Aquel sol, hundido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquel sol, hundido por tu majestad, Señor, sabiendo que soy un pecador, encontré el más inmenso amor. Por mí, tu vida entregase en el gran sacrificio. Majestad, majestad. Tu gracia me encontró tal cual soy, yo era nada y tú me diste la luz. Majestad, majestad. Tu amor me enseña la vida en presencia de tu majestad. Aquel sol, hundido por tu majestad, cubierto por tu sangre, Señor. Aquel sol, sé que tu deseo soy, santo por gloria y poder. Encontré el más inmenso amor, por mí, tu vida entregase en el gran sacrificio. Tu gracia me encontró tal cual soy, yo era nada y tú me diste la luz. Hoy, majestad, majestad, tu amor me enseña a la vida en presencia de tu majestad. Majestad, 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 tu gracia me encontró tal cual soy, yo era nada y tú me diste la luz. Yo era nada y tú me diste la luz. Yo era nada y tú me diste la luz. Yo era nada y tú me diste la luz. Yo era nada y tú me diste la luz. Yo era nada y tú me diste la luz. Yo era nada y tú me diste la luz. Señor, hay un reconocimiento en nosotros para adorarte, para glorificarte. Por eso, Padre, queremos en esta hora bendecir tu nombre, Señor. Exaltar tu nombre y glorificar, Señor, tu nombre a través, Señor, de nuestras vidas que aquí estamos, Señor, en esta hora. Gracias, te damos por este momento de alabanza, bendecimos la vida de Josué, Señor. Bendice su vida, bendice su casa, su talento que le has dado, Señor. Sigue ungiendolo, sigue levantándolo en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida de mis hermanos o siervos que están sirviendo día y noche a través del internet. Bendice la vida de cada servidor. Señor, bendice la vida de la hermana, Señor, bendice su vida. Bendice la vida de cada siervo de Marlén, de cada instrumento que usas, Señor. Por medio de esta herramienta del internet, Señor, la vida de Hans, la vida de cada uno, Señor, de los instrumentos que usas. Y los siervos que levantas, Señor, para orar, para interceder en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la vida de todos los servidores en esta hora. Bueno, mis hermanos, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Vamos a hablar de la adoración. Vamos a hablar de la adoración. Vamos a tocar ciertos temas de qué es adorar, de qué es exaltar a Dios conforme a la palabra, conforme a lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Dios nos permite, por medio de testimonios y circunstancias que han sido plasmadas a través de la palabra, hacernos entender qué es adorar a Dios, qué es glorificar. Y la adoración que agrada a Dios es una adoración de un corazón totalmente humillado. Amén. Y quiero que vaya conmigo a la palabra Juan 4, 20, al 24. Estaba Jesús hablando con la mujer samaritana. Te dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque también el padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta vez su palabra Dios nos quita el velo de la adoración y nos muestra a través de los testimonios de siervos que vivieron en la antigüedad. ¿Cómo fue la manifestación de la adoración? Nosotros tenemos un mandamiento de adorar. Adorarás al Señor tu Dios. Y durante su conversación con la samaritana el Señor abordó el tema de la adoración con una amplitud y una profundidad completamente nueva de cómo estaba escrita. De esta manera contestó a las inquietudes de la mujer dejándonos también a nosotros una información muy valiosa. ¿Qué necesitamos para poder ofrecer a Dios una adoración? Una adoración que sea conforme a su agrado. Porque no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto muy serio. Es un asunto totalmente serio que no se puede tomar a la ligera, mis hermanos. Y el pasaje que vamos a estudiar nos advierte la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios. Cuando en realidad lo que hacemos puede ser otra cosa diferente o muy distinta a lo que es adorar. Por ejemplo, el Señor descalificó la adoración de los samaritanos cuando le dijo a la mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y esto sorprende de que el Señor le abriera los ojos a esta mujer diciéndole vosotros adoráis lo que no sabéis. Por lo tanto, es importante y es algo muy serio que cada uno de los hermanitos acá de Palabra de Día y de los hermanitos de la Iglesia de Cristo sepan a qué y a quién y cómo se debe adorar a Dios. Es importante que aprendamos por su palabra cómo debemos hacerlo para no cometer los mismos errores similares a los que estaba aconteciendo con esta mujer. A continuación vamos a hacer de mis hermanos entonces unas aclaraciones sobre lo que es la adoración. Cuáles son sus características a la luz de la palabra de la escritura y. Y consideremos también la enseñanza que Jesús dio sobre el tema a la mujer samaritana. Pues la primera parte que veremos es qué es la adoración. Y yo quisiera que usted escribiera aquí en el chat. Y si no quiere escribir lo que usted me dice y que usted me escriba ahí qué es adoración. Para que nosotros empecemos a expresar de pronto tengamos. Una terminología o una. Una respuesta equivocada o de pronto lo tengamos claro. Entonces me gustaría saber para nosotros qué es adorar. Nuestro hermanito Hans dice un corazón constricto y humillado. Amén. Entonces vamos a empezar a verlo. Adorar a Dios. Qué es para nosotros. Qué es adorar. Qué es adoración. Y vamos. A ver qué. Es una vida rendida a Dios. Amén. 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 adorarlo en espíritu y en verdad, exaltar su nombre, amén, mis hermanos, amén. Entonces, adoración, vemos que una intimidad con Dios a solas, hablar con Él, y acá hay un punto muy tremendo, una intimidad con Dios, hablar a Dios con sentimientos de nuestro corazón, amén, algo íntimo, algo profundo, muy bien. Entonces diríamos, adoración a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Escuche muy bien esto, porque tú y yo fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió, escuche bien, Él envió a su propio Hijo, con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a aquella mujer, cuando le dijo, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Tan importante es el tema, que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Por eso, se va a ir revelando mientras tu hombre interior crece y se fortalece, mientras menguamos más a nuestra carne y a nuestros placeres, que se va fortaleciendo nuestro hombre interior y va creciendo en un espíritu en adoración a Dios. La actividad principal que tú y yo vamos a tener en la eternidad es adorar a Dios. Lo podemos comprobar con frecuencia en el maravilloso libro del Apocalipsis, donde Dios nos muestra a través de la revelación que le le fue desvelada a Juan como los seres celestiales adoraban a Dios sin cesar. Y no solamente era por saber las cosas que iban a suceder, sino desvelar el velo para que Juan viera a quien se adora y para quien pertenece la adoración en espíritu y en verdad, que es para nuestro Padre eterno. En Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo del 8 a 11, dice los seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, escuchen y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es la adoración, encontramos que, como es habitual en la Biblia, porque es habitual, no nos ofrece definiciones, sino acciones. Escuche muy bien esto. La Biblia muchas veces no nos ofrece definiciones literarias, sino acciones benéficas a través del testimonio. Su forma de enseñarnos es mostrándonos numerosos ejemplos de personas que adoraban a Dios, con el fin de que a través de esos testimonios podamos aprender cómo debemos tú y yo actuar conforme a la voluntad del Padre. Así pues, lo primero que observamos, hermanos, en la Escritura es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios. Que tiene una relación personal. Entonces, la hermanita Susana de Chile dice, hablar a Dios con los sentimientos de nuestro corazón. Luz Restrepo nos habla también, tener una intimidad con Dios a solas. Tener una comunión, una comunicación directa con Dios es una intimidad. La hermanita Marlene nos dice, Juancito también nos declara que corazón constricto y humillado. Entonces, lo que vemos acá es es una intimidad con Dios. Y observamos que esa es una parte fundamental para que fluya en ti y en mí la verdadera adoración. Y si ustedes se fijan, no hemos hablado de música, no hemos hablado de armonías, de acordes, de tonos, de escalas, no. De ritmos, de géneros, no. Estamos hablando de una vida rendida delante de Dios. Notemos, por ejemplo, una vida que ama intensamente a Dios. Por ejemplo, como el rey David comienza el Salmo 18. Esto es algo hermoso, mis hermanos, expresando ese amor a Dios. Comienza Te amo, oh Jehová. Para inmediatamente puedes invocarle porque reconocía que es digno de ser alabado. Salmo 18 del 1 al 3. Jehová roca mía y castillo mío. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Envocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Hay un reconocimiento y hay un lugar que se le da a Dios. Como no puede ser de otra manera, es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle. Y acá entramos al punto de amar a Dios. Aunque, por supuesto, este amor es una pobre respuesta al gran amor que hemos recibido de él. como para que entendamos otra maravillosa confesión que podemos hacer nosotros delante de Dios. Nuestro amor es pobre comparado al que hemos recibido de él. Primera de Juan dice la palabra Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 La adoración a Dios es algo que nos lleva a amar genuinamente a Dios. Por lo tanto, si la adoración nos surge como una respuesta genuina del amor a Dios, todo lo que hagamos no pasará de ser simples métodos religiosos, ritos religiosos fríos, secos, carentes de gracia y de significado métodos sin unción sólo por cumplir y de ninguna manera Dios va a poder ser agradado si nosotros tenemos formas humanas de adorar a Dios. Dios quiere quebrantar a nosotros toda forma humana para que tú vengas en espíritu y en verdad a adorarte. En espíritu y en verdad es solamente la manera de poder adorar a Dios. Si ustedes se fijan cuando comenzamos dijimos que tales adoradores el Padre busca entonces Jesús le daba a ella una respuesta a aquella mujer y le decía fíjate es en espíritu y en verdad porque podemos hacerlo en espíritu falso y podemos hacerlo en mentira en apariencia y aquí está el detalle nosotros debemos derribar toda fortaleza religiosa toda fortaleza religiosa en nosotros por eso debemos ofrecer al Señor la palabra ahí nos habla en primera de Juan capítulo 4 10 en esto consiste en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados por eso les decía a mis hermanos porque nosotros le damos un amor pobre comparado con el que recibimos de Él mostrándonos el sacrificio de Cristo inmensurable amor inmensurable respuesta de Dios para darnos salvación nos damos cuenta que nos quedamos cortos nos quedamos cortos con cantar letras tres canciones cuatro canciones diez canciones mil canciones usted puede cantarle el millón de canciones a Dios y con esto nos vamos a quedar cortos en agradecer y en glorificar el nombre de Dios sabes como tú agradas a Dios con un corazón contricto humillado sencillo dispuesto a ser todo todo lo que Él demande y debemos derribar esos métodos religiosos esas formas carentes de significado ahora bien todos sabemos que el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta mi hermano el Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo que el corazón con toda el alma y con toda la mente escuche muy bien esto que le estoy diciendo ahorita mi querido hermano el Señor nos enseña a amarle como es tremendo como es como es de maravilloso nuestro Dios nos enseña a amarle y eso implica que debe haber en nosotros una genuina entrega a él en Mateo capítulo 22 versículo 37 Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con que con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente así pues la adoración genuina implica la entrega de todo 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 lo que somos como una ofrenda de amor mi hermano como una ofrenda genuina podemos encontrar una buena ilustración de esto en el sacrificio de los holocaustos que realizaban en el antiguo testamento en la parte antiguo testamentaria vemos como se ofrecían holocaustos la particularidad que tenían este tipo de ofrendas era que el animal se ofrecía que completamente al Señor en olor grato a diferencia de los otros sacrificios en los que se reservaba diferentes partes para los sacerdotes o el oferente el que hacía la ofrenda en en levítico capítulo 3 versículo 1 3 si su ofrenda fuera sacrificio de paz si se hubiere de ofrecerla de ganado vacuno sea de macho de hembra sin defecto la ofrenda delante de Jehová pondrá su mano de la cabeza de su ofrenda y la degollará a las puertas del tabernáculo de reunión y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor luego ofrecerán del sacrificio de paz como ofrenda encendida Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y así era el sacrificio en el antiguo testamento mi hermano así que podríamos decir que la adoración es una ofrenda oígalo bien en nuestra vida es una ofrenda del todo quemada donde el adorador que es usted y que soy yo no se queda nada para sí mismo sino que se entrega sin reservas a Dios consagrándole su vida entera a mi hermano para él parece que el apóstol Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma y que sacrificio tenía en mente Pablo cuando él hablaba y le decía a los romanos romanos capítulo 12 versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional esto me lleva a entender y y si meditamos un poco más en esto rápidamente nos daremos cuenta mis hermanos de que la expresión plena de este tipo de devoción la encontraremos en Cristo cuando entregó su vida al Padre en la cruz entregando su cuerpo en sacrificio vivo en sacrificio santo en sacrificio agradable a Dios esa fue la ofrenda de Cristo quieres ver el mayor ejemplo mira a Cristo quieres aprender a adorar mira a Cristo quieres aprender agradarle a Dios observa y ten el mayor ejemplo que es Cristo por lo tanto mis hermanos adorar a Dios implica también que si vemos el ejemplo notamos que hay que sumisión y hay obediencia no podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante él para servirle en todo cuando Dios nos manda hacer algo mi hermano yo tengo que mostrar que mi voluntad está rendida que mi corazón está humillado de que yo estoy sujeto a Dios y cuando tú haces esto tú estás adorando al eterno tú estás adorando al padre por eso podemos cantar cantar y cantar pero nuestro corazón puede ser muy soberbio podemos cantar y vigilias todas las noches y cantemos y dancemos pero nuestro corazón puede estar muy apartado de la verdadera adoración por eso debemos aprender el concepto de adorar que más que mil palabras son hechos hechos de un corazón humillado de un corazón obediente a Dios entonces para servirle debe estar dispuesto a nuestra voluntad para adorarle debe estar dispuesto nuestro corazón humillado en obediencia al padre ya hemos visto un buen ejemplo de esto en el pasaje de apocalipsis que antes leímos en el que una escena una escena celestial nos muestra a los ancianos dice la palabra ahí que se postran delante del que está sentado en el trono hay alguien que está al frente y a él le están rindiendo pueden ser muy ancianos pueden ser muy ángeles arcángeles querubines serafines puede ser del que sea pero se postran delante porque hay uno más poderoso y hay uno que sobresale sobre todas las cosas y es nuestro padre celestial por eso llámese quien se llame postres delante de Dios por eso los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él esto es sumisión esto es obediencia el hecho de colocar sus coronas hermanos a los pies del señor ya es una forma hermanos de expresar una sumisión delante de Dios sobrenatural algo que va más allá que tú cojas tu corona y se la pongas a los pies a alguien es porque esa persona merece la adoración merece la sumisión el reconocimiento y la entrega absoluta la conclusión de esto es que no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones a unas bonitas canciones de balada pop o balada instrumental o un tipo de rock alterno algún género o un vallenato muy bonito cristiano o una cumbia cristiana bueno ahora como sacando los géneres como el reggaetón cristiano no podemos reducir la adoración de Dios a un género musical estamos hablando de algo mucho más profundo estamos hablando de algo profundo profundo que un ministro de Dios que aquel que canta aquel que sirve debe conocer que aquel que preside sobre algún lugar debe conocer esto y aquel que viene a la iglesia y aquel que escucha el mensaje debe conocer que la adoración a Dios no consiste en expresiones de nuestros labios palabras bonitas porque antes que Dios escuche lo que decimos el primeramente mira nuestro corazón y aquí ya desarma cualquier argumento humano tenemos un Dios que mira directamente el corazón esta fue la razón por la que tanto Jesús como los profetas del antiguo testamento tuvieron que reprender reiteradamente al pueblo de Israel Marcos en el capítulo 7 versículo 6 dice respondiendo él les dijo oigan hermanos hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra pero su corazón está como usted se fija que que hacían sus labios usted puede entender esto mi hermano eso lo lleva uno a otro nivel a otra profundidad porque sus labios y tenemos a veces conceptos errados decimos bueno mi hermanito vamos a adorar a Dios cantemos unas canciones y tenemos el concepto de de que cantar himnos espirituales es adorar y estamos equivocados porque adorar es esto mi hermano de lo que estamos hablando su problema consistía en que cuando ofrecían su adoración a Dios lo que decían con sus labios no se correspondía con la actitud interior de sus corazones con su testimonio saliendo del lugar de reunión no había obediencia a su palabra lo que era una triste evidencia de su falta de conocimiento en Dios y falta del conocimiento del amor por él el señor dice en Juan capítulo 14 versículo 15 dice si me amáis si me amáis escuche esto si me amáis guardar que guardar mis mandamientos oye tú me amas no me cantes tanto yo quiero ver es que guardes guardes mis mandamientos Juan capítulo 14 versículo 15 entonces está muy lindo hermano a mí me encanta cantar y ustedes lo saben tengo el talento que Dios me ha dado para cantar y cantar y cantar y Dios me ha dotado de una facilidad en en la parte musical de interpretar instrumentos y aún de enseñar y y es una bendición para mí poder cantarle a Dios y me gusta muchísimo me gusta muchísimo pero cuando empiezo a entender que no se trata sólo de cantar hay una canción que dice no basta no basta sólo con hablar no basta sólo con decir no basta es necesario mis hermanos que nosotros conociendo toda esta terminología conociendo todo esto comprendamos que es más allá que hablar que es más allá que expresar cosas con mis labios confesamos la salvación con nuestros labios pero con nuestro corazón se cree ¿cierto? ahora bien una vez que hemos señalado que la adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios hay que decir también que le adoremos cuando nos dirigimos a él para expresarle la admiración que le le profesamos por medio de estos cánticos por medio de exaltación a Dios de darle alabanzas esto lo podemos hacer principalmente por medio de un cántico pero también por medio de una oración por medio de una oración hebreos en el capítulo 13 versículo 15 dice así que os ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificios de alabanza es decir frutos escuchen acá esto es algo tremendo frutos de qué de labios que confiesa a su nombre pero tiene que haber que fruto y siempre debemos confesar por medio de cánticos pero tiene que haber fruto mis hermanos tiene que haber fruto por supuesto esta admiración surge y crece en nosotros al considerar por medio de su palabra cómo es él cómo es nuestro padre cómo es su naturaleza cómo yo conozco sus atributos los atributos de Dios cuáles son yo tengo referencia de eso cuáles son los atributos de Dios cómo es la naturaleza de mi padre cómo es su carácter cómo es el carácter de Dios y también sus obras cómo son las obras de Dios es entonces cuando nos rendimos a él mientras nos deleitamos en contemplar de forma reverente la gloria y la magnitud del sacrificio en la cruz la gloria de mi Dios que siendo yo nada estando perdido en el mundo vino a rescatarme vino a darme luz vino a alumbrarme también también es importante aclarar que la adoración va más allá de nuestras acciones de gracias por sus bendiciones recibidas debemos notar la diferencia entre adoración y acción de gracias esto también hace parte fundamental de lo que Dios quiere mostrarnos en esta noche porque mientras que la acción de gracias es el foco de nuestra atención a las cosas que hemos recibido de Dios en la adoración la atención se centra en Dios mismo amén voy a repetir otra vez la acción de gracias es el foco de nuestra atención en las cosas que hemos recibido de Dios mientras que en la adoración la atención está centrada directamente en Dios podemos pasar de una sencilla ilustración que nos pueda ayudar a entender lo mejor imaginemos unos novios que se han quedado para verse en un momento el chico saca un precioso anillo que le regala a su novia inmediatamente la muchacha mira el regalo fascinada mientras se lo pone en el dedo y le da gracias a su novio pero según va pasando el tiempo el anillo pasa a un segundo plano porque la tensión de aquella chica empieza a estar puesta en el novio empieza a crecer el amor hacia él empieza a amarlo y ya el anillo pasa a un segundo plano de la misma manera nosotros también hemos estado maravillados de la gracia que es algo mis hermanos precioso es algo maravilloso esa gracia de Dios sobre nosotros y de sus muchas bendiciones también que Dios nos da que Dios nos provee pero más importante que cualquiera de ellas es Dios mismo a quien nosotros ahora admiramos y adoramos por quien es él en este sentido el apóstol Pedro hizo un breve resumen de nuestra nueva posición en Cristo pero no él no se detuvo ahí el apóstol no se detuvo ahí sino que expresó que todo esto que hemos recibido por gracia nos debe llevar a anunciar las virtudes de él en un espíritu de adoración primera de pedro capítulo versículo no dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdosis nación santa pueblo adquirido por Dios para este es el propósito mis hermanos para qué para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable tenemos que de verdad mis hermanos tener mucho cuidado con esto porque con facilidad nos detenemos pensando en lo que ahora somos en Cristo y en cuántas bendiciones hemos recibido de él y y como mejor dicho hemos sido prosperados y como Dios nos ha sanado y como yo profetizo de bonito y como yo canto de bonito y y muchas veces nos fascinamos porque yo tengo una palabra elocuente o porque soy un buen pastor y porque predico muy bien y nos vamos y nos vamos perdiendo y deslizando suavemente por eso debemos tener cuidado porque a veces ponemos más los ojos en lo que Dios nos da que en el que nos dio las cosas y no llegamos a adorarle por lo que Dios es si queremos ser verdaderos adoradores tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en el que vive en el que reina por los siglos de los siglos tú puedes entender eso conmigo mi hermano si tú lo entiendes si tú lo pones en práctica si tú lo haces entonces vas a adorar a Dios y no necesitas tener un instrumento o necesitas tener una voz poderosa y versátil en registro no sabes que necesitas un corazón humillado sencillo entregado por eso enfócate enfócate dejemos de hablar tanto de nosotros mismos y enfoquémonos en el que vive y en el que reina todo es para él todo todas las cosas le pertenecen a él al que vive al que reina por los siglos de los siglos mis hermanos adoremos a Dios con todo el corazón sirvámosle y sigamos haciendo lo que y para que fuimos creados es para anunciar las virtudes de él es para anunciar su palabra es para anunciar su reino para que desaparezca yo y aparezca él para que se vea el poder de Dios en nosotros tiene que haber una negación por eso mis hermanos que esta palabra sea bendición para tu vida estés donde estés en el lugar donde estés mi querido hermano oyente Dios lo bendiga Dios lo guarde y Dios sigue hablando a nuestras vidas tenemos que ser esos adoradores así si mi hermano así como dice el alabanza es necesario morir para que aparezca él entonces no basta no basta solo con que yo cante muy bonito no basta solo con que tú vengas los domingos no basta solo con que tú prediques no basta solo con que tú ores no basta solo con que profetices no basta solo tú puedes hacer todo tú puedes hacer todo esto bien pero no basta eso mi hermano es necesario morir es necesario adorar a él como Jesús adoró al padre muriendo en la cruz por eso mis hermanos que los bendiga en esta hermosa noche y que el señor siga hablando en nuestro corazón mi hermanita se puede colocar la canción de no basta una bendición para que escuchemos y meditemos más que en una armonía en un arreglo musical meditemos en lo que está escrito en lo que nos dice el señor Dios les bendiga una bendición poder compartir con todos mis hermanos oyentes Dios les guarde un abrazo